Cuando tendrán, yo habré deseado saber por qué hay muchos aquí Que andan sin pruebas y sin pegados Mientras que mal ya se echa a mí Entendemos nuestras anuncias Entendemos nuestro pesar El panco frío nunca desmaye Todo el cielo se ha de aclarar Hacla la muerte y cuerpo adentro Verás tu piel y trabajarás Todos tu afán habrán dejado Cuando el tren es de hogar entrará Entendemos nuestras anuncias Entendemos nuestro pesar El panco frío nunca desmaye Todo el cielo se ha de aclarar Pronto vendrá Jesús de la gloria Todos al cielo nos llevarán Cuando creemos en aquel día Cuando creemos en aquel día No entendemos si pasa ya Que no se ha de aclarar Entendemos nuestra sanación Entendemos nuestro pesar Entendemos nuestro pesar ¡Gracias!